Hola, bienvenidos a la noticia de Montesorio Plus TV, yo soy Valentina Reyes, yo soy Bruno Jaramillo y en el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes eventos ocurridos en el mes de julio, estos son los titulares. El primer evento que se realizó en el mes de junio fue el Poem Contest, donde participaron los alumnos desde el segundo de básica hasta el séptimo de básica, veamos la nota. En las instalaciones de la unidad educativa Montesori se llevó a cabo la semana del Poem Contest, donde participaron los estudiantes de primaria y secundaria. Año a año la unidad educativa Montesori desarrolla este tipo de actividades para fortalecer los conocimientos de los estudiantes en idiomas. Otra de las actividades que se realizó en el mes de julio fue el Paso Educativo, en el que participaron los chicos de nivel inicial, básica elemental y básica media, veamos la nota. Los estudiantes de la unidad educativa Montesori visitaron el Parque Histórico Guayaquil, esto con la finalidad de fortalecer lazos de amistad entre compañeros y docentes de la institución. El Mr. Carlos Cacao, docente de la institución, daba detalles sobre la integración entre alumnos y maestros. Nosotros entre maestros y alumnos vamos a tener un momento grato, un momento para compartir con ellos y por supuesto aprender acerca de la fauna, la vida silvestre de lo que es nuestra ciudad de Guayaquil. Además, compartió un mensaje a los estudiantes que dentro de poco pasarán a secundaria. Bueno chicos, esto va a ser un cambio muy grande para ustedes, pero yo de mi corazón y creo que de los tres maestros, tutores de todos sus maestros, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida y espero que muchos éxitos de ustedes. Bruno Jaramillo, estudiante de la unidad educativa, comentaba sobre la experiencia que tuvo en el recorrido. La pasamos súper chévere, vimos diferentes cosas. La unidad educativa Montesori realiza esta integración con todos los estudiantes de la institución durante el año lectivo. Uno de los eventos más esperados en el mes de julio fue la Feria de Arte Montesori Retro 2017, en la que los estudiantes pudieron demostrar su destreza en las diferentes áreas como teatro, danza, música, coro y pintura. Veamos la nota. El arte se tomó las instalaciones de la unidad educativa Montesori. Los estudiantes mostraron sus habilidades en baile, música, actuación y pintura en la Feria de Arte Montesori Retro 2017. Los padres de familia mostraron su alegría al ver la participación de sus hijos y la excelente organización del evento. Muy coordinado este año, muy lindo como todo siempre Montesori, se pasa, espectacular, chicos espectacularmente bailan, muy lindo. Y octavo ni se diga. Algunos revivieron su época ochentera con la participación de los estudiantes. Muy bonito, muy bonito, estuvo hermoso, realmente lo hemos disfrutado. Yo no quedo chentero, que es la música, los bailes de mi época, la verdad, lo disfruté mucho, mucho. La Miss Virginia Barek, directora de la unidad educativa Montesori, comentaba sobre el ardo trabajo de la institución para potenciar las habilidades artísticas de los estudiantes. Liberando potencialidades es nuestro lema. Eso significa que realmente nosotros trabajamos para que cada uno encuentre su predisposición y su aptitud hacia una actividad diferente. La unidad educativa Montesori, año a año, viene realizando la Feria de Arte con la finalidad de proyectar el arte y la cultura. Otra de las actividades que se realizaron en el mes de julio fue el fiel de la campaña, en la cual los candidatos de la lista 2 y la lista 5 participaron. Vemos la nota. La mañana del 11 de julio se llevó el cierre de campañas electorales por las listas 2 y 5 en las instalaciones de la unidad educativa Montesori. Las listas se turnaron para presentar sus diferentes números artísticos. La primera lista en realizarlo fue la lista 2. Al ritmo de la música y muchos colores presentaron a sus candidatos a la presidencia. La lista 2 lo hizo después y con una presentación particular. Hicieron su ingreso a los patios de la institución. Juan Diego Carrillo, candidato presidencial por la lista 2, dio a conocer sus propuestas y cuál es el propósito de una de ellas. Traer alegría a todos los chicos con nuestras propuestas. La misma alegría que nos han demostrado a lo largo de las propuestas y las cierres de campaña y todos estos momentos que han sido muy increíbles para todos los que conformamos esta lista, la lista 2. Tenemos propuestas como el baúl de los recuerdos, el marco de honor, tenemos el lápiz caído, la cena de Thanksgiving. Tenemos un sinnúmero de propuestas increíbles que a todos los chicos les encantan. El lápiz caído es un día en el que no vamos a escribir, un día más bien en el que vamos a ver otras formas de aprender, haciendo dinámicas. María Paz Acosta, candidata presidencial por la lista 5, dio a conocer su propuesta de trabajo y labor que realizará en conjunto con los padres de familia y empresas externas. Por medio de los padres de familia y de empresas externas que me están ayudando. Los padres de familia van a dar donaciones en el tiempo que yo lo necesite si es que llego a ganar y eso también va a formar parte y va a unir más a la familia Montessorina. Ambas listas premiaron a los estudiantes como parte del acto y desearon lo mejor de sí a sus opositores electorales. La última actividad que se realizó en el mes de julio fue la premiación Montessori, donde premiaron a los estudiantes con mejor promedio académico del año electivo 2016-2017. Veamos la nota. Para finalizar este recorrido informativo del mes de julio, la unidad educativa Montessori premió a los estudiantes de primaria y secundaria con las mejores calificaciones del periodo 2016-2017. Los estudiantes mostraron su gratitud hacia la institución por el reconocimiento de su esfuerzo. Me he hecho mucho esfuerzo, he estudiado hasta de noche, de mañana y he tenido mucho esfuerzo todos los fines de semana estudios. Carmen Carvajal, madre de familia, comentaba la felicidad y el orgullo que sentía por su hija y por la excelente educación de la institución. Me siento súper feliz, súper contenta y agradecida con el colegio porque dan una enseñanza increíble, tanto en lo que es pedagógico como en su moral, en su costumbre, en su educación. Yo estoy muy contenta y aquí veo el reflejo en el logro que tiene la bebé. Cada año electivo la unidad educativa Montessori premia el esfuerzo de los estudiantes con las mejores calificaciones. Estas fueron todas las actividades que se realizaron en el mes de julio en la unidad educativa Montessori. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Valentina Reyes. Yo soy Bruno Jaramillo. Y nos vemos en la próxima entrega del noticiero de Montessori Plus TV. ¡Gracias!